Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Como tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría apresarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerzas tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nadie, yo no tengo vanidad En mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años y muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No sé si tengo amor la eternidad No sé si tengo amor la eternidad No sé si tengo amor la eternidad Non conf chatarán más de mil años Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se cercaron tanto así Que yo guardo tu sabor como tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerzas tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nadie yo no tengo vanidad En mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años y muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Y escuché a mí Gracias.